Bueno, buenas tardes, chicos, bienvenidos a este seminario, que lo voy a dar yo. Bueno, para los que no me conocen, hola, yo soy Alejandro Puga Candelas, estudié la licenciatura en esta unidad, hice la maestría en la Universidad de Texas, en El Paso, y el doctorado en la Universidad de Texas Christian University. ¿Sobre eso? ¿Sobre el caos cuántico? Bueno, vamos a empezar para que, para que, ¿cómo se llama? Para irnos pronto, ¿sale? Me pueden preguntar, sí, le puse el título, el caos cuántico ni es caos, ni es cuántico ni es caos, porque los títulos son así amarillistas, para que digan, achi, es como, ¿por qué? Entonces, espero convencerlos que sí tengo razón, espero. Ya si no, pues, pues no. Bueno, la plática va a estar dividida en estos, en la motivación, vamos a ver después que, pues, ¿a qué es caos? ¿a qué nos referimos? Vamos a ver un pequeño ejemplo que yo considero que va a ser muy importante para que se pongan listos. Los vamos a llamar unas definiciones, ejemplos, vamos a ver qué es un billar cuña, billar óptico, después, bueno, ¿y qué es la cuántica? Vamos a ver un poquito de historia, los postulados y algunos criterios. Después, vamos a discutir, si en realidad existe el caos cuántico, vamos a dar una pequeña historia, unos ejemplillos y vamos a hablar de este problema que se llama el escape cuántico, que fue el trabajo de doctorado que hice. Todavía no tenía el doble. Y después, conclusiones que a las que ustedes me van a ayudar a llegar. Simón, ¿estamos pues? Bueno, como motivación, les voy a dar una breve descripción cronológica de cómo se fue desarrollando más o menos la ciencia. Desde 1552, cuando este muchacho estaba joven, dice la historia, que era estudiante de medicina y entró a una, no sé si es como una catedral o algo así, y vio un péndulo. Y como dijo el gran divulgador, este, ¿cómo se llama? Carlos Sagan. Carlos Sagan, sí. ¿Sí era? ¿El de Cosmos? Sí. Dijo, todos, bueno, no refiriendo a él, refiriendo a ese otro, dijo, todos veían eso, pero Galileo era un científico. ¿Y no creen que se puso a calcular el periodo con las pulsaciones de su, porque no había relojes? Y se dio cuenta que el periodo era igual independientemente. Dijo, achis, achis. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ahí, el libro dice, se perdió un gran médico, pero se ganó un gran científico, un físico. Dijo, mira, esto exhibe regularidades que sirven para pedir el tiempo y puedo usarlo para medir cosas, fenómenos naturales. Dijo, órale pues. Luego, en 1684, este Christopher Wren, Wren, algo así, estaba, dicen, en una cantina, o en una, así, echando plática, les propone a estos dos, a Robert Hooke, seguramente se acuerdan de la ley de Hooke, y Edmund Halley, les tienen que, todos van a sonar, les dijo, a ver, los planetas, este, ¿quién, quién me escribe, describe el momento de los planetas? Y estuvieron diciendo, no, sabían que realizaban órbitas elípticas, pero no sabían por qué. Y luego, después, se me hace que él fue a la casa de Newton, en 1686, y le dijo, fíjate que así está la onda, y Newton dijo, ya, yo lo tengo. Cinco años, previo se había trabajado en eso, no lo publicó, ¿por qué? Es físico, están bien raros, ¿verdad? Entonces, le dijo, no, publica, y lo publicaron, y en 1686, dicen que había una piebre, no, una epidemia de algo, se fue al campo, y ahí lo escribió, y puso los tratados matemáticos de la filosofía natural, que en el idioma original se oye así bien padre, principio matemática de natura, y no sé qué, acá ha sido. Y luego, en 1779, en 1825, Laplace, o sea, un otro genio, publicó el Tratado de Mecánica Celeste, donde trataba los planetas y todo eso. Pero, había un pero, todo lo hacían, aplicando lo que sabían de Newton, pero cuando se veían en un problema, decían, ah, esto es muy chiquito, no afecta. Lo hacían, tuvieron perturbaciones, en pocas palabras. Entonces, en 1846, ahí, estos dos, Johann Gottwin Hallen y Henry Louis D'Arrest, encontraron el planeta Neptuno, donde este, si no me equivoco, es francés, Le Verguéa, creo que sí, lo había predicho, sí, usando todo lo que había aprendido. O sea, ellos lo encontraron, y este lo predijo, dijo, ay, es que ese Neptuno debe estar por aquí, y pum, lo encontraron. Bueno, todo esto, chicos, todo esto, definió lo que nosotros llamamos determinismo, y, determinismo. O sea, todo está determinado, o sea, hay una ley, que te dice, el estado en que está un sistema, y hay un, perdón, hay un vector que te dice, dónde está el sistema, hay una ley que te dice, a dónde va. Ese es determinismo. Y reduccionismo, que se me olvidó, porque está diciendo, híjole, es que hay un chorro de cosas, que influyen al, pero, ay, a mí no me importa. Eso, lo pueden hacer ustedes, lo hacen ustedes, pero tiene sus asegúnes. Si eso que dices, que estás descartando, efectivamente es pequeño, ah, entonces sí, si ya no es pequeño, ah, entonces no. Simón, todo esto, fue, digamos, como la historia del determinismo, del, del, ¿cómo dije? Lo contrario, la complejidad. Lo de reducción. Reduccionismo, sí. Entonces, fíjense, es que está bien chido, luego les voy a poner el libro para que lo leen. Este Oscar II y este otro, que era su, como su asistente matemático, ofrecieron 2,500 coronas, al que diga, era el cumpleaños del rey, y dijo, ah, vamos a ver un reto. El, el, el sistema solar es estable o no. A nosotros nos, a nosotros nos, nos compete, porque si no es estable, pues vamos a morir. Pero no nos hemos muerto, ¿verdad? Entonces, resulta que recibieron problemas, este, propuestas y todo, y no ganó nadie. O sea, nadie resolvió el problema, pero el que más contribuyó fue, Ponqueré. Ponqueré. Porque resolvió problemas, no lo hizo analíticamente, pero de los tres cuerpos. Este muchacho, otro increíble investigador, dijo, bueno, si no nos vamos a los ocho o nueve planetas, no me acuerdo cuándo serán, y me voy a tres, y se dio cuenta que no se podía los con tres. Pero dio unas claves. Él fue el primero que trató el caos así en sí, el primero, pero todavía no se llamaba caos. Fíjense qué fechas eran, 1889. Luego, en 1956, Lawrence, Edward Lawrence, que era un científico como medio híbrido, era matemático, luego estaba en el clima, compró una computadora una computadora que se llama Royal MacBee LGP30, que era de escritorio, pero porque era un escritorio, así, tenía el tamaño de un escritorio, así grandote. Pero él dijo, no, Melate hizo su, empezó a trabajar sobre predicciones del clima. Fíjense cuánto pasó de aquí a acá. Luego, en 1973, publicó el artículo ese donde está el efecto mariposa y todo eso, chido. Sí. Pero, ¿qué creen? 12 años y ese artículo tuvo 20 citas. Si me hace que yo tuve, tengo más. Bueno, no creo. O sea, nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso. Hasta que este, este señor estaba en el departamento de, ay, no me acuerdo qué universidad de Estados Unidos y este otro, Tim Jane Lee, publicaron el artículo donde lo bautizan al caos como tal. Dice, esto le vamos a llamar caos. Fíjense cuánto pasó. ¿Sí? Este chico, por azar el destino, este, trabajaba en un instituto multidisciplinario. eso tiene mucho que ver con complejidad. Si te dedicas a la complejidad, ahí ves muchas disciplinas a fuerza. No es egoísta. Los físicos tienen que ser un poco egoístas porque dicen, no, yo ingeniero, este es ingeniero, aquí está el matemático, ¿cuál estoy yo? Estos, estos no, por eso, por esa, por ese no tener ese prejuicio, vio el artículo y dicen que lo repartía a todos sus estudiantes, órale, así como les digo yo que no fue un militar, él repartía artículos, claro, leanlo, leanlo, y aquí pasó. Fíjense desde cuándo empezó y hasta dónde terminó. O sea, con esto también les quiero decir que todo el caos tiene historia, tiene un bagaje bien rico, tiene personajes muy importantes, es una teoría ya bien establecida, no hay duda, o sea, está bien y está bonita y todo, caos clásico. ¿cuál? ¿Simón? No cuántico todavía. ¿Estamos o no estamos? Bueno, aquí les dejo y se movió esta madre, bueno, ay, no se cansa a ver, y yo no la quiero mover porque después, fíjense, esta es una cita que saco del libro que estaba leyendo, que luego se los voy a comentar cuál es y todo, y aquí describe este, ¿quién dije? Ponqueagré, lo que vio y lo que está describiendo es el caos, así como lo vio, pero no había ni computadora, así es que ya lo estaba visualizando, o sea, increíble el muchacho, 1890, o sea, tenía una mente desbordada, ¿no? Era otra cosa. Bueno, ahora sí, vamos a ver, bueno, ¿qué es el caos, pues? Vamos a ver un pequeño ejemplito, pónganselo en la cabeza, no es un supositorio, pero pónganselo en la cabeza, fíjense, ustedes como físicos, que ya son, no me importa si están en primero, ya son físicos, su tarea es decir, a ver, hay un fenómeno, yo quiero describirlo, hola pues, ¿qué usan para describir la naturaleza? Usan variables, cantidades, medibles, cosas que tú puedes comprobar, que puedes medir, vamos a suponer que esas dos son X, Y y Z, no sé, no me importa lo que sea, posición, no sé, lo que sea, entonces dices, ching, tengo tres variables que son las que me van a ayudar a describir la dinámica de ese sistema, ¿qué traes? Cállate pues, entonces, ¿qué hago? o sea, ¿qué demonios hago? Ahí viene donde todos los físicos y te hacen tu intelecto, se recuerdan que están en hombros de gigantes y, ay wey, Newton, ay la plaza, sí, Hamilton, sí, sí, y, sí, este, dicen, ay, tres ecuaciones, tres variables, necesito tres ecuaciones y sacan tres ecuaciones, pum, pum, ¿de dónde? De su intelecto, de su conocimiento, dicen, ah, estas tres están relacionadas y ocupo precisamente tres, cuando tengo este sistema lo resuelvo y ya me dice, pues, Y es X igual a menos 4, Y es 6 y Z igual a 1 y se resolvió el problema, no problem, eso lo hicieron en álgebra lineal, lo están haciendo, si no es que ya lo hicieron, digo, a ver, ¿qué pasa si de repente tu intelecto no te da y nomás te deja dos ecuaciones? Dices, chin, tengo tres variables y nomás pude sacar dos ecuaciones, ya no pude más. Entonces, la solución ahora queda en términos de la variable Z. Pudiste haber puesto otra, pero Z, ¿sabes? Y dices, ah, ok, pero la solución, como todos han de saber, ahora es una familia de soluciones, ¿verdad? dependiendo de, este es Z, o sea, para diferentes Z, esta es, ahí, esto es X, sí, y para Y, este es X, y todos estos representan soluciones a esta ecuación, o sea, hay infinito número de ecuaciones, ahora, ¿qué hacen? O sea, son muchas, ¿qué haces? ¿qué harías tú? Pues entonces se van y analizan y dices, ay, fíjate que este Z físicamente solo puede representar entre este rango, o nomás esto, y ahí calculas cosas. Bueno, pero eso ya es otro trabajo. Entonces, acuérdense de este, de esta cosa, tres variables, tres ecuaciones, dos variables, perdón, tres variables, dos ecuaciones, se nos dispara las soluciones. Simón, acuérdense bien, bueno, este, está bien chido, y voy a usar un tipo de sistemas, bueno, sistemas dinámicos, el sistema dinámico, ustedes pueden decir, ah, ¿qué es un sistema dinámico? Ah, es todo lo que evoluciona con el tiempo, bueno, que evoluciona, el tiempo, Simón, pero bueno, ya siendo más estrictos, ya te vas a las matemáticas, ya matemáticamente, tienes que describir al estado, lo, lo describes en un vector, y cómo evoluciona, es una función, que es la que te dice, la reglita, que dice, estás aquí, y vas a estar acá, y ya estás aquí, te vas a dar acá, 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 entonces, eso, va a ser determinismo, y aparte, bueno, las leyes que ustedes van a ver en su, en su, en su, cómo se llaman, sus cursos, aparte de ser deterministas, también tienen que ser reversibles, y es una condición que debe estar, los que llevaron mi cooperativa el año pasado, se dieron cuenta de eso, y aprendieron un chorro, y son mil listos, sí, bueno, vamos a empezar con un tipo de sistemas, que voy a llamar discreto, cuando ustedes analizan un sistema, ustedes se pueden ir a decir, bueno, el tiempo lo puedo considerar como un, un discreto, un conjunto discreto, o un conjunto continuo, la diferencia parece que no hay, pero sí hay, es bien, es bien diferente tratar a sistemas discretos, a sistemas continuos, utilice este, porque este es el más celebrado, ustedes lo han visto, este, fíjense, siendo bien, este, bien analíticos, esta es la ecuación del mapa logístico, n, n menos uno, significa pasado, o presente, perdón, y este es futuro, esto, lo descubrió un físico, bueno, lo modeló un científico, para especies, de animales. ¿Y simplemente nos da, se puede decir que nos estará interesando, el pasado, o sea, el pasado, no podemos tomar mucho tiempo atrás? No, o sea, ese es otro punto, todo lo que te dice, te lo va a decir ayer, hoy te lo dice ayer, no te lo dice antier, y mañana te lo va a decir hoy, y pasado mañana, te lo va a decir mañana, o sea, esta es una, otra restricción, estos son parámetros, este es un parámetro mío, que tiene que ver con la razón de crecimiento, y en el libro que les voy a decir al final, dice, este, vio, empezó a ver comportamientos bien raros, que no esperaba, y se asustó, y el autor, mi mamá, me está hablando, espérense, no, no es mi mamá, así que no le contesto, este, sí, ya me están cobrando, ya se me olvidó, bueno, los que están en mi curso de maestría, estamos viendo esto, y lo saben bien, pregúntale a ellos, Simón, el libro dice, hay, hubo una, una explosión de, de unos insectos, que repente empezaron a aparecer en la Ciudad de México, era cuando este mío se había cambiado, ahorita lo vamos a ver, sí, fíjense, vean esto, esto simple te dice población, o sea, dame la población de hoy, te la digo de mañana, dame la población de mañana, y te la digo de la pasada mañana, y está así recurrente, paz, 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 y voy a poner el valor de mío, de 2.9, y si se fijan, no se alcanza a ver aquí, estos puntos, cómo va, este es el, digamos, el, el espacio del tiempo, y digo, ay, todos empiezan en punto uno, entonces empieza a crecer, empieza a crecer, y luego empieza a crecer, y luego se detiene en un punto, y eso dices, ay, el sistema se estabilizó, a punto 60 y algo, Simón, está bonito, o sea, se fue un atractor, qué chido, y digo, a ver, si lo pongo de 3.4, ese es mío, mío, empieza otro sembrú, luego empieza la población, así la regalala, luego se detiene, y eso es lo que llaman periodo 2, o sea, eso es estabilidad, como lo era antes, pero ahora se está estabilizando a dos puntos, o sea, que en un año está así, en otro año acá, 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 y no se sale de ahí, y eso, los científicos dijeron, es estable, no hay tos, tomen en cuenta, esa es una dimensión, es una variable nomás, y con eso, encuentran toda la riqueza que hay en el caos, Simón, ahora vamos a subir el, el mu, un poquito, si se fijan, un poquito más, y luego aquí se hacen periodos ahora de 4, espero que se alcance a ver, empiezo otra vez, y luego empiezo a oscilar entre 4 y 4, 1, 2, 3, 4, y otra vez, se dobló el periodo, es lo que dicen, ah, se dobló el periodo, ahora pues, 3.54, cerquita a 3.4, y ahora, me voy un poquito más, y lo hago por 3.5, tal vez aquí no, pero ahí tiene, no se vea bien, pero tiene periodo de 8, se está doblando el periodo, Simón, y 3.55, casi, casi, casi está lo de antes, y ya está cambiando el comportamiento, nomás, por, por mío, ahora, me lo voy a 3.7, y, bueno, para 100, te empieza a ver, un patrón que tú pareces, ay, es como regular, pero después no le encuentras regularidad, y luego, dices, achis, aquí ya está el caos presente, aquí mero, cuando este llegó a 3.7, dices, achis, eso fue lo que vio, y eso fue lo que, el libro dice, ahí de repente empezaron a aparecer, y luego después, ya, se acomodaron, y dicen, bueno, y esto es donde vive, investigando, viven en los árboles, y ahí están, nomás que la población está estable, está en los mios, acá, pero pasó por alguna cosa, que se movió ese mio, y estos explotaron, y empezaron a, y tú apaga el celular, bueno, este, nos va, nos va, ayudar a ver, fíjense, este es 3.6, contra x, y x, es la población, que se estabilizó, no son todos, o sea, voy a correr un chorro, de, de, modelos matemáticos, les voy a agarrar el mio, y voy a agarrar simplemente, donde se quedó, Simón, o sea, voy a agarrar estos de acá, Simón, sí o sí, o sí o no, estamos o no estamos, ok, ok, qué pasó, fíjense, este se estabilizó, bueno, no lo pude poner, porque, después no podía ponerlo interesante, pero, está como, fíjense, es un fractal, vean, este, este, se dobla, y este se va a doblar, y este también, entonces, aquí hay una línea, que no dibujé, porque, ese era mio, 2, 9, que viene como una línea, que representa todos los puntos de estabilidad, cuando 3 es, es menor que 3, el mio, y luego aquí empieza, el, el, cómo se llama, el doble periodo, que sería, eh, ¿dónde está? Aquí, para 3.4, ¿sí? Por aquí, bueno, aquí, por aquí, hay güey, no, ¿qué dije? Bueno, aquí, llega 3, y luego se dobla, y luego va a llegar a este, y se va a doblar, se va a doblar, y solo, es lo que está pasando aquí, espérame, nomás que ya, aquí es 54, es donde está el 4, ¿verdad? Aquí es 1, 2, 3, 4, entonces, este de aquí, esa línea negra, es 3.50, es esta, y el otro que puse, el de 8, va a estar más para acá, los milagros de la, está acá, y luego otro, pero si se fijan, aquí, mira, viene una línea, se dobla, estabilidad, 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 y aquí es donde empieza el desmadre, que es donde, 3.7, por ahí, ¿verdad? Entonces, visualmente, eso te dice, ¿sabes qué? Aumenta el EMU, y se hace el caos. ¿Y qué pasa ahí donde se ve muy solo? Aquí donde se ve muy solo, es que vuelve a la estabilidad, aquí es otro, y ahorita lo vamos a ver, fíjate, es que está bien padre, fíjate, aquí, aquí no los ves, pero hay aquí, cositas de estabilidad, o sea, el sistema pasa de ser estable, se dobla, se dobla, como que no aguanta, caótico, y otra vez estable, y otra vez, pum, pum, así va, dice, bueno, ¿cómo demonios? Cuantitativamente sé, porque para nosotros, lo cuantitativo es lo que rifa, o sea, dime el número, hay una cosa que se llama exponiente de la puna, que lo vamos a discutir un poquito más adelante, y te dice, si lambda es positivo, el sistema es caótico, si lambda es negativo, no es caótico, entonces, fíjense, lo traté de hacer a ver si, toda esta ventana de aquí, de tres a punto, al tres, hasta aquí, son coeficientes de la puna negativos, lo que significa que no hay, no hay caos, cuando pasa de aquí, dices, ay, ya me estoy, ya me estoy enojando, y luego se pasa por acá, ya me enojé, y aquí ya se enojó, en el tres, si se fijan, aquí, aquí hay, hay cositas con caos, que te está diciendo que, ah, estos coeficientes de la puna, son, y luego fíjate, aquí empiezas, iba a regañar, pero es mi sobrino, entonces, aquí, aquí, hay otra vez, se vuelve negativo, es donde vuelve a ser estable, y después se enoja, y luego aquí estable, esta ventanita que tú notaste, es 3.8, es esta, que está aquí, está diciendo, mira, ahí hay estabilidad, Simón, discretos, una sola dimensión, y ya está exhibiendo, el caos, a lo que va, al por mayor, Simón, sí, sí, está chido o no, Simón, bueno, ahora, nos vamos un poco, ahí se los quise explicar, para que tuvieran una noción, pero ahora bien, ahora nos vamos a los sistemas continuos, ahora el tiempo, corre continuo, como ustedes lo conocen, entonces, nos vamos a, 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 como se llama, detener en caos, Hamiltoniano, que es el que conserva la energía, ¿sí, no? no nos vamos a meter con temas disipativos, que podemos meternos, pero no, ¿sí? Cuando analizan ustedes un sistema dinámico, van a tener un montonal de armas, está Newton, ahí está Lagrange, está Hamilton, está Hamilton-Jacovi, todos esos los van a aprender en cursos de mecánica más avanzados, Newton ya lo saben, tú escogen, bueno, nosotros vamos a escoger el, 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 ¿cómo se llama? el Hamiltoniano, el marco de Hamilton, ¿sí? No más, en Hamilton, resulta que depende de dos variables, Q y P, Q tiene que ver con coordenadas y P con el momento, se llaman generalizadas, porque no necesariamente son las coordenadas físicas X, Y, Z, pueden ser cualquiera, si tú, o sea, tú inteligentemente lo puedes hacer, otras coordenadas generalizadas lo puedes hacer y todo es válido, esta coordenada generalizada, momento generalizado, cuando vean mecánica de Lagrange, se van a dar cuenta que es bien útil eso, ¿sí? Y estoy diciendo que se conserva la energía, entonces, en ese sistema, la energía es el Hamiltoniano, el Hamiltoniano es la energía total, para ese tipo de sistema, ¿verdad? Y estas ecuaciones que estoy dibujando aquí, se las pongo porque si ya las vieron, las recordarán, si no, las van a ver, y este te dice cómo cambia la coordenada respecto al tiempo, cómo cambia el momento respecto al tiempo, y están relacionados con Hamilton, vean este Hamilton como Newton, lo como hicieron con Newton, o sea, la fuerza igual a la masa, la seguridad, esto es lo que, digamos, lo reemplaza, Simón, pues vamos a ver, un ejemplo bien sencillito, que no te duermas tú, es el oscilado armónico en una dimensión, fíjense, una dimensión, ¿sí? Sí, tú, tú, sí, bueno, el Hamiltoniano quedamos con la energía total, esto se refiere a la energía cinética, y eso a la energía potencial, Simón, entonces, regresense a aquella diapositiva donde tenía X, Y, Z, y dices, ay, para definir mi sistema, yo ocupo dos variables, en este caso son P y Q, y cochin, órale pues, ya, es que necesito una ecuación que me conecte esas dos, aquí está, y cuál, ¿qué te las conectó? La energía total, ¿por qué? Porque dices, en todo momento la energía total se conserva, entonces resuelven ese, y te queda como un círculo, vean, ese es un, ¿cómo se llama? Círculo, ¿verdad? Entonces todas estas, aquí todo cambia P y cambia Q, en todas, pero la sumatoria hecha así, siempre te da E, o sea, solamente se va a mover aquí así, Simón, y eso, les da como una cierta onda de regularidad, o sea, aquí no hay caos, aquí está regular, eso es lo que vamos a llamar sistemas integrables, que ahorita lo vamos a mencionar, Simón, fíjense, la ecuación que nos conectaba X, Y, Z acá, te la dio una cosa que tú sabes, que es la energía total, o sea, ese es el chiste, tú ya sabes, Simón, chicos, ahora, un sistema es integrable cuando existen ese tipo de conexiones y las conoces, o sea, que existe un número suficiente de constantes de movimiento para los que ya llevaron mecánica cuántica, no, cuántica 2, ya les es familiar esto, los constantes de movimiento, ¿ustedes? Ya. Oh, qué bárbaros. Entonces, si las coordenadas del espacio es igual al número de constantes de movimiento, el sistema es integrable y no puede ser caótico, Simón, y a este le puse corchetes de Poisson, en mecánica cuántica los ponen como llaves, pero aquí los puse acá porque así se libro, Simón, ustedes, cuando lleven mecánica, van a ponerse con Hamiltonianos y luego van a agarrar los Hamiltonianos, que digan, los corchetes de Poisson y van a empezar a buscar cantidades de movimiento y dices, ¿cuántas ocupo? Ocupo lo mismo de coordenadas del espacio, ocupo 6, tengo que buscar 6, y las encuentras y ya cuando las haces, el sistema es integrable y todo se puede resolver. Simón, y si no, y si no, ¿qué hago? Pues llamas a la piedra del caos. Fíjense, este ejemplo fue uno que estuve trabajando en el doctorado. ¿Qué pasó? Vean esas dos cosas. ¿Sí? Y, ¿de qué traes tú? Fíjense, vean este movimiento, los dos hay gravedad y esta es una pelota que se va moviendo y todo bonito, o sea, que no pierde energía con colisiones y no da nada. No te rías tú. A ver, ¿cuántas coordenadas hay aquí? En el espacio de configuraciones, en X, Y, ¿cuántas hay? ¿Uy? ¿Qué? Dos X y Y. ¿Cuántas, cuántas constantemente ocupo? Dos. ¿Ya? Una es la energía total. Ya tengo uno. ¿Cuál es la otra? O sea, lo que estoy diciendo, ¿por qué este pum, 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 hasta el infinito y más allá y no se va a detener? ¿Por qué es integrable? Bueno, ¿cuál es la otra constante movimiento? ¿Qué es un tiro parabólico? ¿Ya lo vieron? ¿Qué se conserva aquí? La energía total ya está. Falta la otra. ¿Cuál momento? ¿Cuál? ¿Qué son dos? X y Y. X. Porque acuérdense que este movimiento es una combinación de dos, caída libre y movimiento retilino uniforme en X. El momento lineal en X se conserva y ahí está mi segunda que me asegura que se va a ir y caer pum, 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 pum. Ahora, imagínense que son magos y el piso lo hacen tilde y hacen una cuñita. no cambiaron las dimensiones, la energía total se sigue conservando porque todo es bonito, no se pierde energía al choque, bla, 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 pero perdimos una cantidad que se conserva, que es el momento en X, por el hecho de haber, como se llama, hecho cuña el piso. Entonces, este es caótico y resulta que mi asesor trabajó en esto clásicamente, hizo una teoría, estaba trabajando con cosmología, con galaxias, no sé qué, llegó a eso y lo estudió y esta cosa fue lo, lo saqué de su artículo. Estas se llaman superficies de Ponkiare, si se fijan, las coordenadas ya no son X y Y, son las, la tangencial y la normal, las velocidades, los estátomos y el cuadrado de la normal, o sea, él se dio el lujo de cambiar las coordenadas. La superficie de Ponkiare es una cosa que nos ayuda cuando nosotros nomás podemos ver cosas en tres dimensiones, ya cuatro ya no podemos verlas. Entonces, Ponkiare, como era bien listo, esto fue lo que hizo en su, él hizo, por eso se llama así y se dio cuenta de eso. Imagínense que aquí está, estamos en una caja y estoy aventando una pelotita y todo es bonito, o sea, nada se pierde, nada, nada. Entonces, yo lo agarro con mi inmensa fuerza y luego le doy así, fíjense aquí, pum, no hay gravedad, o sea, y pongo como una pantalla aquí en medio, entonces yo voy a ver que la pelota nomás va a pasar y lo que voy a ver en la pantalla es un punto, pum, 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 y luego dice, ah, caray, eso quiere decir que es integral, es estable. Ahora, si le doy así, para abajo, pum, empieza a rebotar, entonces la pantalla puede ser que vea dos puntos, uno que pasa por acá y luego se regresa por abajo, luego por arriba, luego por abajo, y si le doy cositas así raras, empiezo a ver tres puntos, cuatro puntos, pero en la pantalla, en la superficie de Ponkiare. Entonces estoy reduciendo, estoy proyectando tres dimensiones a dos, es más o menos lo que hace eso, si en la pantalla yo veo pesar a puntos así, digo, ay, ahí es caos, es más o menos lo mismo, fíjense, abajo en 30 grados, esta es la superficie y aquí, si se fijan, hay cosillas regulares, se están formando patrones regulares que dicen estabilidad, estabilidad, pero si se van aquí, si quiere decir, si empiezan su, su sistema aquí, aquí hay caos, en estas cositas, aquí, o sea, abajo de 45, por hacer exactos, hay estabilidad y caos como coexistiendo, a los 40, si se fijan, está medio establecido, pero aquí, y aquí se ponen islas de estabilidad y acá regiones caóticas y allá al 50 ya es un caos enorme, eso fue lo que hizo él en su trabajo, yo me lo tuve que, lo tuve que hacer todos los cálculos, porque así era mi asesor, me obligaba a entrar a sus clases de licenciatura y de posgrado y tenía que hacer, dije, ya entro de oyente, ni madre, tenía que hacer las tareas y tenía que hacer todo como y llevé física y estadística otra vez, me metí a un curso de sistemas dinámicos y caos con los de licenciatura, no, me traía en friega, pero aprendí mucho, bueno, eso que vimos es el billar cuña, esto que les voy a decir es el billar óptico, que es una versión, es lo mismo, estas rojas que estas cositas rojas y significan que aquí cortamos la cuña, entonces una partícula, hay gravedad, puede estar botando aquí y se va a escapar, ¿sí? resulta que estos muchachos de aquí abajo hicieron un experimento para probar el modelo teórico que mi asesor hizo y lo que hicieron básicamente es poner átomos ultra fríos, estos eran láseres y aquí había un hoyo y tenían forma de contar cuántos átomos se escapaban, entonces lo que hicieron fue proponer algo que se llama probabilidad de supervivencia, fíjense, estas rayas, las que tienen rayitas es experimento, son datos, tienen sus barras de error y esto es la predicción que hizo el modelo de mi asesor, las movieron intencionalmente para que se pudieran distinguir porque son tan parecidas que si no la hacen así no las percibes, entonces otra vez el triunfo, el determinismo, estamos describiendo algo, un experimento en términos de algo, un modelo teórico y encajan pero muy bien y lo que nos está diciendo aquí a grosso modo, imagínense que esa probabilidad de supervivencia simplemente te cuenta cuántas partículas hay en esa región antes de que se salgan, entonces resulta que justamente para los ¿cómo se llama? para los ángulos, cuando ponían el ángulo donde el modelo clásico predecía que era caótico se escapaban de volada o sea estaba haciendo un comportamiento caótico los átomos o sea si dijo vente aquí es muy alta quiere decir que no es tan caótico es muy baja es bien caótico el asunto y luego bueno no salió nada ahora más pues está chido ¿no? dices órale yo pensé que les había puesto la temperatura pero usaron la temperatura por eso de 10 a la menos 5 Kelvin ¿eso es frío o no es frío? 10 a la menos 5 Kelvin pues está cerca del cero o sea deberíamos estar en la región cuántica porque son átomos y lo compararon con un modelo clásico ¿qué pasó? no sé si me explique átomos tienen escala cuántica de temperatura baja y lo comparan con un modelo donde las partículas son bolas de billar o sea ¿qué pasó? y si jala dices ah caray bueno acuérdense eso métanselo en su corazón Simón ahora ¿qué es la cuántica? aquí voy a dar un breve repaso de lo que es la cuántica digamos ya acabamos con el caos clásico entendimos bien bien que tiene una teoría que es robusta que está bien comprobada que hace todo todo bonito Simón ahora vamos con la cuántica en 1800 a ver si se acuerdan de las fechas de allá no como yo 1877 este tipo también genio Boltzmann que lo van a ver en estadística hasta morir dijo ay güey fíjate que los sistemas físicos deberán ser discretos la energía se me ocurre ahí empezó aquí empezó digamos a gestarse la cuántica en 1900 Planck explicó la reacción del cuerpo negro que van a ver en su física moderna y utilizó por primera vez que la energía está cuantizada son cuantos él creo que le puso el nombre a la cuántica el cuantos o ese nombre 1900 y en en 1905 este otro chico también muy listillo explicó el efecto fotoeléctrico usando la teoría que usó Planck y ya viendo las series y todos se dan cuenta que ni Planck creía en eso decía es algo bonitito que salió pero no de ahí no pasa y este Einstein lo tomó y explicó el efecto fotoeléctrico y le dieron el premio Nobel en el 1926 Schrodinger postula su ecuación dice miren esta es la ecuación de la mecánica cuantica y en el 27 Niels Bohr Max Bohr Bohr y Heisenberg este se van a Copenhague y dan la interpretación que lleva el nombre de Copenhague este quien es músico aquí no está este es Gabriel ahora no vino te voy a tener que arreglar quien es músico yo no está Gabriel no está quien bueno ah Juan aquí está Juan este creo que Bach había antes de Bach estaban muchas escalas definiendo la música y Bach dijo no 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 así son así son los tonos así son los tonos creo eh hay un tipo yo digo que es Bach así que como fue Santo Tomás hace mucho para la religión Bach lo es para la música estos son para la cuántica así está la onda y esta interpretación de Copenhague resultó en estos postulados que los voy a mencionar aquí dicen fíjense todos los estados de las partículas se van a representar por una función de onda toda la información física va a estar ahí luego las variables que tú miras como X y P se van a representar por operadores hermíticos y van a cumplir con estas medibles ah entonces si una partícula está en un estado sí y yo la quiero medir con un operador omega mayúscula entonces ese acto de medir te va a llevar a un estado de omega con un eje en valor ¿eje en valor? o este es ¿cómo se llama eso? omega minúscula con una cierta probabilidad o sea lo que dicen el colapso de la función de onda o sea si tú mides algo lo que vas a medir va a ser va a depender del operador que mediste o sea si yo te mido a la belleza o si listo un operador de belleza bueno va a salir cero pero este pero te va a dar tu estado de belleza si yo te mido tu fuerza tu musculatura yo agarro un operador musculatura y otra vez de acero este y te dice pero en términos de musculatura este ejemplito es lo mismo que está diciendo acá ¿sí? pero en tu caso no funciona porque este pues no es cero esa misión ¿simón? sí y luego hay una cosa que se llama principio de incertidumbre que está aquí abajo como escondidillo y que sigue la dispersión en x dispersión en p es mayor o igual que h barra sobre 2 h barra es la constante de Planck dividida por 2pi ¿simón? esto lo van a entender bien tú también Diego fíjate clásicamente imagínense que yo hago un x contra y y en x es p y en que diga en y es p y en x es q es la posición la coordenada entonces yo te digo clásicamente ah encuéntrame la partícula pero en esta región en un cuadrito así pum y tú puedes hacerlo clásicamente y luego digo a ver la región se corta haces el cuadrito más pequeño la dimensión del cuadrito es en y es delta p y en x es delta x ¿simón? delta q perdón ¿simón? y yo te digo hazlo más chiquito hazlo más chiquito hasta que se colapse en un punto y eso clásicamente lo puedes hacer o sea un punto de ahí te representa el q y el p clásicamente puedes llegar a esa o sea conoces la posición y el momento simultáneamente ahora te digo esa cosa que estás analizando es algo cuántico y ya empieza a ser ese jueguito entonces este cuadrito de aquí resulta ser que debe tener estas dimensiones no puedes ir más abajo de ahí lo que quiere decir que simultáneamente no puedes conocer con precisión ni la posición ni el momento bueno esto se refiere al momento y posición pero en general son para todas las variables como lo verán en sus cursos mecánica cuántica ¿simón? entonces la posición ya deja de ser una cantidad exacta como lo teníamos y pasa a ser algo que no tienes un análogo clásico y momento también no puedes hablar de posiciones puedes hablar de densidades de donde está y de momentos y todo eso ahí está el problema chicos con el caos cuántico como lo vamos a ver acá bueno la la cuántica tiene unos ciertos criterios que no los hace manifiestos en los libros creo según yo la escala o sea si tú quieres verla usar la mecánica cuántica dice ah pues fíjate la escala si son de átomos es mecánica cuántica pero hay otro que se les olvida que se llama temperatura este criterio salió lo pueden ver en mi tesis se lo recomiendo dice si eso es aproximadamente mayor o igual a uno entonces estás en el régimen cuántico porque es mi tesis buen punto buen punto bueno en el billar óptico aquel que estaba 10 menos 5 Kelvin 10 a la menos 5 resulta que no no se cumple eso por eso si pudieron usar el modelo clásico porque no estaban o sea aunque la temperatura era baja no era lo suficientemente baja para considerarlo cuántico entonces es válido clásico y los resultados experimentales y la teoría lo demostraron Simón chicos vamos bien bueno fíjense entonces bueno en realidad existe el caos cuántico yo cuando me puse en el proyecto yo dije ay caos cuántico yo me perro y luego me di cuenta que no porque existe no no existe no existe entonces no hay una definición rigurosa a diferencia de la contraparte clásica que sería como el coeficiente del apunop que ahorita vamos a discutir o sea no hay nada que te digamos te saque de lo clásico te lleve a lo cuántico y sea riguroso entonces no hay caos cuántico Barry que tuve que leer este artículo que está aquí abajo dijo miren 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 solo existe un enfoque semiclásico de los sistemas que clásicamente son caóticos y que vamos a mapear al al campo cuántico y le llamó caología cuántica dijo dejen de llamarle caos cuántico díganle caología cuántica por favor pero si ustedes buscan en la literatura siempre se refieren a caos cuántico pero ustedes ya saben que no es así porque asistieron a este seminario entonces si no más por eso si si no asiste es como entonces pero entonces ¿cuál es el problema? es que los sistemas caóticos clásicos una condición es que sean extremadamente sensibles a las condiciones iniciales pero eso esa noción no se puede aplicar a sistemas cuánticos porque todos los conceptos que se usan en caos no caos clásico como espacio-fase órbitas y por lo tanto los suponientes de la PUNOP ya no tienen sentido o sea no los puedes ver igual como fuiste lo clásico por el principio de incertidumbre y por todas esas cosas y dices achis o sea ¿cómo? para que lo entiendan les puse estos dos ejemplos que encuentran en mi tesis que me faltó citar fíjense este es un billar como el que juegan ahí en su rancho imagínense que son dos pelotas y que ustedes van a pegar con el taco pero exactamente con la misma fuerza el mismo ángulo todo a las dos y están bien 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 cerquita muy 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 cerquita entonces si ustedes siguen la trayectoria de estas dos se dan cuenta que esta distancia que los separa en este caso nunca cambió siempre fue la eso será eso digamos lo relacionas con que la distancia entre esas no diverge converge ahora pónganle una cosilla así fea adentro hagan el mismo experimento y vean que aquí se separaron y si miden las distancias divergieron o divergieron se separaron acá entonces esta cosa hace le da el carácter cuántico a este billar a diferencia de este otro Simón puede crecer linealmente y todo pero mientras no sea exponencial no hay problema Simón aquí lo puse nomás para visualizarlo ¿sale? los problemas son con las esquinas ahí son los los problemillas ¿sí? entonces no podemos hablar de posiciones en cuántica porque ya quedamos que no podemos predecir eso entonces todo se viene abajo como dijo el Puma todo se derrumbó dentro de mí entonces no hables ahorita porque me haces enojar fíjense pero sin embargo como los físicos son como los frijoles de la corona bien picados y bien malos este no pues ahí están dándole entonces hay sistemas en donde dicen no sí hay caos cuántico y estos dos ejemplos los estoy poniendo aquí este de aquí fue uno que hicieron estos del 6 que ahorita les menciono y dijo ay es el solapamiento no cuando se traslapan ¿cómo se llama? traslapamiento de la función de onda si es uno es regular y si es abajo o no es regular o sea lo que hicieron ellos fueron agarraron un jamildoneano lo modificaron encontraron sus funciones de onda las solaparon y si hay uno de uno no es caótico y si y si no es uno si es caótico y lo comprobaron con el análogo clásico y dijeron sí entonces el solapamiento de la función de onda es la clave pues no ¿por qué? porque nomás sirve para esto para otros sistemas no para otros sistemas eso es lo que yo he visto que más han hecho es en el espectro de espectro de energías ¿a dónde vas tú? pues ¿qué razón? ay joder este si es si es este si tiene una depoación no es si tiene una distribución de este estilo si es caótico cuánticamente pero analizan el espectro hijo de su madre no, no, no bueno os voy a hablar un poquito de lo que yo hice yo hice un billar óptico como aquel pero en una dimensión Simón la idea simple es simplemente o sea muy sencilla es tienes un en una dimensión al T mayor que cero abre esta puerta y se van a ir y mídelo fue lo que hice pero en una dimensión y es un es un problema porque tienes que resolver la ecuación de Schrodinger dependiente del tiempo con fronteras transparentes y implementar fronteras transparentes fue un un relajo bueno la temperatura que a la que yo hice fue 10 menos 7 Kelvin aquí si estamos en el régimen cuántico ese fue digamos nuestro estamos nosotros pero era una dimensión no no vamos a esperar cuántico cuántico verdad bueno esto se los menciono eso fueron fíjense aquí estas funciones de onda yo las calculé las integré y después la metí en esta función que se llama de masa y esta me cuenta las partículas que están ahí y bueno está en un reservorio que diga una distribución de un ensamble canónico si y esto y esto me quedó si se fijan está así como ondulando está en 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 adimensional todo esto para poderlo poner en la computadora y dice ahí se escapan se escapan y a este tiempo adimensional se van pero no es caótico lo que me faltó fue hacerlo en dos dimensiones pero es un problema muy complicado porque tienes que resolver por cada este dimensión espacial hay una de momento entonces cuando lo haces en dos dimensiones va a ser cuatro cuatro que tienes que este como se llama que resolver cuatro ocasiones médicamente a la computadora y el problema así así gacho gacho es que tienes que en el modelo ese que lo hicieron unos alemanes y me escribieron y me explicaron cómo es que toda la información de la frontera la tienes que guardar con el tiempo entonces tienes que resolver ecuaciones de Schrodinger y guardar la información tantas veces las quieras y eso está está gacho garnacho bueno ya voy a acabar no se apuren entonces conclusiones no hay caos cuántico vénganse y lo descubrimos si si a alguien les interesa todo esto podemos discutir Simón no se vayan ahorita hacemos ya acabamos entonces bueno espero que les haya quedado claro que caos cuántico no hay hay cosas que se aproximan pero le pegan en una cosa pero en otra fallan entonces no hay una teoría cuántica sea robusta como si lo hay clásicamente Simón chicos ya los veo aburridos les voy a a recomendar este libro la OPU ese yo lo veo también y mi esposa me puso a lavar trastes entonces agarré mi iPad lo puse y encontré ese y ya lo vi y dije achis achis me interesa y lo compré todo la historia del caos lo saqué de ese libro está muy padre si les interesa lo que es el caos y la complejidad este está muy bien escrito es muy bonito el libro se los recomiendo y está está barato lo escribió Sergio de regulés y es mexicano Simón ahorita fíjense aquí nos interesa saber esto porque nos vamos a meter en bueno yo en complejidad si ustedes analizan sistemas y ustedes lo ven caótico dices ay 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 es determinista porque si hay una regla no lo puedo predecir pero es determinista si lo ves estable es determinista si lo ves complejo es otra cosa entonces para necesitamos medir esas cosas si es caótico si es estable si es complejo y para eso utilizamos otras herramientas que les voy a mandar aquí pero te dicen mucho de la naturaleza de lo que estás observando acuerdo ya ya pirnos este para los que les interese bueno estas son mis formas de contactarme esta es una página que ahorita si entran no tiene nada pero va a existir y porque yo estoy yo soy visionario voy al futuro va a estar bien padre en el futuro si ese es mi correo bueno en las cosas que estamos trabajando chicos ya para irnos y relajar estoy un tanto en el tema de complejidad estoy trabajando con este señor vean vean su página o sea va a venir va a dar un seminario aunque sea por internet va a venir aquí hay dos dos alumnos Abraham y Valeria ellos se van a ir ella se va a ir a la ciudad de Texas en la Suiza trabajamos con nosotros en proyectos con él si se acuerdan de Abraham ahí dijo estamos trabajando también en autómatas celulares este también vino de un seminario pero no vinieron están estos dos chicos que espero que no se me vayan trabajando con autómatas celulares para hacer simulaciones de sistemas naturales y para tener un como se llama un algoritmo para redes libres de escala hay algo en sistemas dinámicos y fractales con Rafa y Alexis que estamos también trabajando son de licenciatura estos ya están graduados en redes complejas estoy trabajando con un doctor de la Universidad de Colombia que se llama Rafael Hurtado vino aquí nos visitó Miguel está en la maestría también estamos echándole algo con redes complejas en ciencias sociales estoy colaborando con estos doctores Miguel N no me acuerdo entonces le puse N como lo de las noticias no me acuerdo son de ciencias sociales y esta Irma Villasana es hermana de una muchacha que está aquí y esta es una maestra de psicología con ella hice mucho de lo que hizo con Abraham y vamos a hacer otras cosas también bien interesantes con como adquirir comportamientos para salvar esta sociedad tan fea en biofísica bueno estos sobre todo de arriba yo estoy muy metido muy ok esto soy aquí les estoy ayudando lo que es la computación en todos los cálculos algorítmicos en biofísica también estamos aquí con el doctor Braulio del IPCIT está esta estudiante está haciéndole ya la tesis está ya está haciendo nosotros vamos a hacer algo como de machine learning para analizar unas unas este ¿cómo se llaman? unas fotografías que van a sacar de unos polímeros y vamos a decir cosas así bien paiques en biología celular con el maestro con el doctor Saida Aranda del Instituto Mauricio que nos ayude porque ya me ha dicho unas cosillas y ahí va pero estamos estamos empezando estamos muy 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 entonces dirán bueno y por qué tan salsa como decía el maestro Juan Carlos pues no puedo hacer no puedes hacer todo tú tienes colaboraciones y todo empero o sea tiene que ir una base les estoy presumiendo ahora sí este bueno ustedes no no saben inglés ustedes jóvenes mexicas usan su dialecto este no saben esto pero aquí dice que que me acaban de aceptar en esta en esta este escuela de verano pero fíjense en dónde en viernes viernes fíjense en dónde se los voy a traducir para que me lo entiendan instituto de sistemas complejos de Nueva Inglaterra estos véanlo como los aceleradores está el CERN está el Fermilab está el JLAB todos están acá y ahí están más o menos estos vatos son los meros meros y hay muchos mejores también pero ahí se están dando ya no hay más arriba y me acaban de dar una beca de dos mil dólares para que yo vaya así que se aceptan donaciones porque me faltan setecientos si los dólares este fue una un verano que me aceptaron en matemática para pasarme un verano allá pero no tuve dinero y no pude ir pero no les presumo pero no cualquiera aceptan mandaste tu propuesta luego les dijeron está bien tú pasaste te mandaron un examen lo resolviste luego una entrevista y luego después ya te dicen está bien 20 y me dijeron está bien 20 pero no tuve plata por pobre fíjate y este instituto santa fe este ofrece cursos de línea muchos son gratis pero otros los cobran y yo llevé este justamente con Héctor Zenil que es el que les manda aquí fue donde lo contacté apenas pancé me saqué 87 pero la verdad si me costó me enorgullezco este si lo cobran pero a mí me dieron beca y tengo otros cursos que he llevado aquí allá bueno el resumen chicos hay cosas si nos estamos preparando si sabemos hacer unas cosillas o sea si podemos si les interesa vénganse si no váyanse pero pero quédense aquí si bueno muchas gracias ahora si preguntas pregúntenme pregúntenme si no no me puedo preguntar yo solo como si ahora no tú nuestra naturaleza que nosotros estudiamos en general es complejo o es determinista es complejo pero y a nivel cuántico a nivel cuántico estamos por verlo porque ya es otro otro rollo pero o sea todo lo que nosotros somos somos sistemas complejos nosotros usamos el como se llama el deducción ¿no? reduccionismo para decir fíjate como los planetas como hicieron las órbitas de los planetas y es que este bien poquito y lo hizo como perturbación pero no necesariamente es poquito a nivel cuántico pues por eso creemos el caos cuántico a ver cómo está por allá por definición pero con él con este muchacho él tiene digamos un método para decir qué es caótico qué es estable caótico y complejo y resulta chicos que su corazoncito está latiendo pum 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 si ven si van al cardiólogo lo ven ustedes van a ver así como resulta que si es ese pum 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 es estable es regular se nos van a morir ¿quién es? tú para que tengas y si está todo así a la torre también se van a morir y el chiste es que esté lo que llaman el borde del caos si está ahí es cuando los sistemas mejor transmiten información también las neuronas si las neuronas están todas conectadas y está así bonito pum 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 la transmisión no es buena tienen que estar en el borde del caos para decir que ahí es donde están todos así conectados de tal manera que la información está fluyendo más óptimamente eso es lo que hace esas cosas llevarlas ahí este sistema para que sea mejor tienen que estar aquí en la complejidad otra pregunta tú Alejandro tú 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 digo nadie bueno es que tú en sus primeros modelos tomó ahí nada más una variante pero que pasa cuando digamos ya está estudiando el sistema el primer modelo utilizado para ver la población ah sí 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 ahí se agrega otras variantes digamos más reales para ver el comportamiento otra como otra otra especie no o sea de la misma especie pero no sé que otros factores no sé ambientales etcétera que les apaguen sí cómo se puede pero díate ese ese mu eso lo controlas con mu o sea el mu lo cambias con esas variables que estás diciendo y lo hacen más o sea ellos tienen el control de qué es mu o sea porque todo este más tienes que saber los parámetros y tú los puedes modificar acuérdense los parámetros definen al sistema pero son constantes que una vez que las fijas ya no cambian pero sí pueden ir variando como la población está creciendo así si implementas un sistema de use anticonceptivos esa razón la vas a bajar es como lo están bajando entonces es una manera de modelar esos parámetros de cambiarlos y no las variables y eso es lo que te estaba diciendo esas variables ese mu se está moviendo porque hay factores externos que lo están cambiando ¿cuáles son? hay que verlos bien y hay que saber qué es mu bien, bien, bien porque tú puedes si lo controlas ya puedes dominar el sistema ¿tú no? ¿la miedo es que depende? ¿la miedo es que depende? inicialmente depende de la razón de crecimiento empieza todo así el modelo empezó ¿cuántos mueren y cuántos nacen? si nacen los mismos que mueren la razón la población se estabiliza es los puntos que llegaron aquí ¿sí? pero ahora resulta que hay competencia por comida que hay depredadores que hay no sé qué y esto se empieza a mover entonces tienes que ir esta razón la tienes que ir ¿cómo se llama? modificando para que te esté ayudando a ¿cómo se llama? a decir la naturaleza y empiezas a poner cosas y cosas si lo haces tan complicado ya no vas a saber nada entonces el chiste es reducirlo a un factor un parámetro que es lo que han hecho nomás a uno y ese lo puedes mover de acuerdo a unas condiciones lo puedes estar modulando más tú tienes ¿qué tan cierto es que se va a dar un doctorado de caos cuántico? ¿yo? ¿y a dónde? bueno con el show este de Pablito por cierto me habló ayer el señor traen un doctorado en filosofía y no sé qué y les interesa alguien de caos cuántico y me contactaron y estamos ahí contactados viendo cómo y parece que ahí voy a estar participando ¿a dónde? gracias a Pablito bueno creo que va a estar en Chiapas el doctorado pero él es de República Dominicana y cubano que está en República Dominicana no sé gracias Pablo otra pregunta Julie en la gráfica en la que teníamos de las las orcas de la presidencia contra era algo me acuerdo sí eran las que estaban vivas en o ¿cómo hacían las revillanas? a ver deja a ver si te entiendo ¿esa? otra vez dime ¿cómo hacían las revillanas? o sea ¿cómo es que tomaban la cantidad de qué? de partículas que están adentro haz de cuenta que tú tienes una caja y tú estás aquí tienes como un no tienes un costal y le hiciste un hoyito y acá tienes una canastita que están soltando papas entonces tú tienes la habilidad de cortar cuántas papas están ahí tú sabes cuántas metiste y estás sabiendo cuántas están aquí ah cuántas quedaron allá o sea tienen un detector de partículas las puedes estar contando las que están saliendo pum 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 y eso dice la probabilidad de supervivencia aquí por ejemplo en el abajo del punto por ciento en 3.5 y 50 prácticamente ya no queda nada si haces el ¿cómo se llama? el conteo en un tiempo ya no va a haber nada porque es caótico y van a encontrar el escape bien rápido porque es caótico si es estable va a estar aquí y acá y eso quiere decir que más o menos es estable y representa este probabilidad de supervivencia altas lo relacionan lo estable muy alto lo caótico muy abajo en supervivencia ¿otra pregunta? ¿por qué hoy? mostró el hamiltoniano dijo que había unos parámetros que modificaron para ver si era o lo caótico ah lo que hicieron ¿cuáles eran esos factores? fíjate el hamiltoniano siempre va con la energía cinética más la potencial modificaron ese potencial para que sea más o menos un hamiltoniano parecido parecido entonces lo resolvieron y encontraron la ecuación de Schottinger les dio una función de onda para uno y para el otro y estaban parecidillos entonces las comparaban y esa era la gráfica que puse aquí cuando eran uno el sistema no era caótico cuando bajaban de uno entonces ya era caótico y dijeron ah vamos a ver lo clásico cómo era y sí o sea sí pegaba ¿alguna otra pregunta? ¿ya se quieren ir? ¿Caenia? ¿ese condicionamiento de Iapunov siempre es constante es un sistema o no? otra vez es que si es constante o sea tú arreglas tu sistema pum 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 y luego mides el el coeficiente de Iapunov lo que hiciste es pon dos muy cerca y luego mides la divergencia y después de que ya miras mucho la distancia esa la sacas y encuentras el coeficiente de Iapunov para un sistema y luego acomódalo de otra manera pon lo mismo y fíjate si el coeficiente de Iapunov es positivo o negativo pero son muchas iteraciones o sea no más es una o sea es como el clima vean ustedes el clima ahorita ahorita puede decir que el lunes no va a llover pero lo ven mañana y ya dice el lunes va a llover o sea ¿qué pasó? es que el sistema es caótico es muy sensible a las consenciones pero tú no lo sabes pero es muy probable que si dice que mañana va a llover a las 3 mañana llueva porque ya ya lo acomodaron bien que a corto tiempo si es muy muy predecible pero a largo tiempo tienes que esperarte todo ese tiempo para ver dónde quedó ese es el chiste del caos es determinista en el sentido que lo gobiernan ecuaciones pero no es predictible porque tienes que recorrer todo para saber si divergió o no ese es el chiste y lo tienes que hacer todo para uno que no es estable avientas una pelota ya sabes que va a caer ahí la avientas tantito para acá sabes que va a caer ahí poquito para allá y eso no va a cambiar ya jamás ya me pero con caos sí o sea ya no si es caótico a lo mejor ya no cae ahí ya cae allá pero tienes que verlo tienes que comprobar todo qué es lo del apuno base tantas iteraciones para ver si es o no ¿otras preguntas? no todo chido bueno pues muchas gracias chicos aplausos sí aplausos 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 todo chido